La Navidad es una de las épocas más esperadas del año y tiene un significado especial que va desde compartir en familia, amigos o una connotación religiosa con el nacimiento de Jesucristo, aunque este último apartado tendrá su propio video. Dicha festividad es celebrada en gran parte del mundo, pero hay países por cuestiones religiosas, étnicas y del gobierno que se instaure donde la Navidad es prohibida o simplemente no se celebra. Para no hacer esta lista muy extensa, nos limitaremos a solo 10 países donde la Navidad no se celebra y que mencionaremos a continuación. Antes de iniciar con el video, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de Doceno Interactivo. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para estar alerta a nuevos contenidos. Sin más que añadir, empecemos con el conteo de países donde no se celebra la Navidad. Iniciemos. Corea del Norte La primera nación que ocupa un puesto en este top de países donde no se celebra la Navidad es Corea del Norte, un país gobernado por una dictadura desde hace más de 70 años. Esta nación vive bajo un régimen autoritario donde la figura de culto es Kim Il-sung, padre del territorio norcoreano y de su hijo Kim Jong-il y también de su nieto y actual gobernante Kim Jong-un. Como es de esperar, bajo la ideología juche desde 1948 hasta la actualidad, el régimen no permite la libertad de cultos ni tampoco el derecho a la expresión. Por tal motivo, las fiestas feriadas son afines a la política, historia de Norcorea y el nacimiento de los líderes supremos. Entre tanto, si un ciudadano opta por entretenimiento extranjero u occidental, puede haberse metido en serios problemas enfrentando trabajo forzado o inclusive la muerte. Cuba Aunque en los últimos años ha habido ciertas libertades para celebrar la Navidad, lo que sí es cierto es que durante el régimen de Fidel Castro, la Navidad pasó a un segundo plano o simplemente no se celebraba. En la mayor de las Antillas, las fiestas navideñas no eran permitidas bajo el autoritarismo del régimen de Castro, donde el ateísmo reinaba en su gobierno. Sin embargo, con el paso de los años, la nación ha tenido ciertos cambios, por así decirlo, en esta festividad, donde las familias cubanas celebran la Navidad a su estilo. En la actualidad, con la inmigración jamás vista en ese país, la Navidad se ha convertido en una festividad de reflexión y de tristeza, debido a los altos costos de la vida y la inflación que azota a ese país caribeño. Ahora bien, cambiamos de continente para Asia, en especial Oriente Próximo, con Arabia Saudita, un país que no celebra la Navidad. En este caso, a diferencia de los dos inquilinos anteriores, en Arabia Saudita no se celebra por cuestiones religiosas, ya que en la nación árabe, la religión predominante es el Islam y no hay cabida para festividades paganas, según sus creyentes. Por lo tanto, en ese país no es que no se celebre la Navidad, sino es rotundamente prohibido. 4. Asganistán Del mismo modo que en Arabia Saudita, este país del surasiático tampoco celebra las Navidades, y es tanto por el gobierno actual, que es presidido por el régimen talibán, como su creencia religiosa. Para muestra un botón, con la llegada de los talibanes al poder, se restableció la ley charia, donde son estrictos con las costumbres del Islam, y lo que se considera pagano puede ser penalizado con trabajos forzados, inclusive la muerte. De esta manera, la Navidad se considera pagana, dentro de las creencias de este grupo y una influencia occidental enemiga. 5. Somalia En África hay países donde la Navidad está prohibida y en ocasiones se deben a temores de ataques terroristas o el enfrentamiento entre culturas, dependiendo del pasado colonial de algunas de estas naciones. Dicho ejemplo es el de Somalia, que en años recientes prohibió la celebración cristiana debido a posibles ataques yihadistas. De esta manera, Somalia ha prohibido a sus habitantes celebrar la Navidad debido al temor creciente de organizaciones paramilitares de carácter religioso. 6. Irán Otro país que no celebra la Navidad por cuestiones religiosas es Irán. Como república islámica, esta celebración se considera pagana y prohibida. Sin embargo, algunos cristianos de ese país se las ingenia para celebrar esta fecha de manera clandestina, y si llegan a ser descubiertos, pueden afrontar castigos muy severos en esta república islámica. Argelia Volvemos al continente africano, específicamente al norte, donde otro país musulmán hace acto de presencia. En Argelia, las navidades no se celebran, pero del mismo modo que en Irán, algunos se las ingenia para mantener la tradición cristiana. Tajikistán La siguiente era una antigua república socialista soviética, y está determinantemente prohibido festejar la Navidad y las razones son obvias. Bajo la figura de un régimen autoritario y ateo, la Navidad no se puede celebrar y aquel que lo celebre podría haberse metido en graves problemas. Las razones son por considerar una fiesta de costumbres occidentales y que promueven el paganismo, además de honrar un culto a un ser que no es del agrado del régimen de ese país. Brunei Este pequeño país asiático tiene vetada la Navidad, debido a la creencia predominante de su población, que es musulmana. De hecho, si algún ciudadano de Brunei es descubierto celebrando la Navidad, se enfrentará a terribles consecuencias. Israel Finalmente, uno de los países donde no se celebra la Navidad es Israel. Tal vez, ver a esta nación, cuna del cristianismo en el listado, te sorprenda. Pese a ser la cuna del cristianismo mundial, en Israel ocupan esa fecha para la celebración del Hanukkah, en detrimento de esta festividad. Sin embargo, algunos ciudadanos pueden celebrar a su estilo y recordar el nacimiento de Jesucristo sin temor a represalias. Otros países donde no se celebra la Navidad son Nepal, India, Indonesia, Jordania, Uzbekistán, Vietnam, Tailandia, Líbano, Turmenistán, Libia y Egipto. Si conoces de algún otro país, puedes expresar tu opinión en la caja de comentarios. ¿Conocías de estos países donde la Navidad no se celebra? Comparte este video y dale me gusta a esta publicación. Síguenos en nuestras redes sociales que se encuentra abajo en la descripción y en nuestro sitio web oficial de docerinteractivo.com Nos vemos en una próxima entrega de doceristas.